Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Rumi y Broma Fuerte. ¡El aplauso, señoras y señores! Y antes de presentar a nuestra gran invitada, un saludo a nuestros queridos auspiciadores. Muchos casos de cáncer a la sangre llegan a un punto del tratamiento donde necesitan un trasplante de células madres. Tú puedes ayudar a una de estas personas siendo posible donante de células madres. ¿Cómo? Ingresando a DKMS.cl slash el sentido del humor. Una vez ya en la base de datos, si tu perfil genético le hace match a alguien que necesite y que pueda servirle tus células madres, ellos te van a comunicar, te van a contactar, te van a decir, oye, quería donar tus células madres y te van a decir, of course. Puedes estar salvando una vida. Ingresa a DKMS.cl slash el sentido del humor. Regístrate y sé buena persona todo el año. Hoy quiero dar la bienvenida a los amigos de Kaisling. ¡Kaisling! Mírate esta poltrona. ¿Acaso vendo sillones? ¡Claro que sí! ¡Kaisling! Métete a su página web. Arroba Kaisling es tu mueble. Puedes encontrar sofás, sofás, camas. Tienen un despacho rapidísimo y además pueden hacer muebles a medida. ¡Kaisling! ¡Es tu elección! Y siguen con nosotros también, OneXBet. Así es, señoras y señores. Sigan con nosotros, OneXBet, la casa de apuestas más confiables con los coeficientes altos y los pagos garantizados. Ahí podrán optar por distintos deportes, incluso apostar en eSport del mundo. Y para los jugadores nuevos, ingresen el código entrebroma y podrán obtener hasta un bono de 130 dólares. OneXBet, lo mejor en apuestas online. Amigos, nunca es tarde para unirse al Patreon del sentido del humor. Y tú puedes tener acceso ilimitado a él por un mes, si pagas. Así que hazlo porque te lo recomiendo. Yo, tu amigo, Jesús. Y esos fueron todos los uspiciadores que tal. Oye, vamos a presentar a nuestra invitada, que usted ya la conoce porque la vio en la fotito. Actriz, comediante, titinitera, doblajista, voz en off, música. ¿Qué más sin sacar copias de llaves? Un gran aplauso para Hany Duñas. Un aplauso este momento. ¿Cómo estáis, Hany? Bien, por Lucho, gracias por la invitación. Sí, no. De hecho, una de las primeras invitadas que tuvimos fue la versión Zoom. ¿Verdad? Lo hicimos online esa vez. La versión Zoom de este programa fuiste nuestra segunda invitada. Cuando estábamos en plena pandemia. Estábamos en plena pandemia. Y pensábamos que íbamos a morir. Y pensábamos. ¿Cómo fue esa pandemia? Ahora sé que vamos a morir. ¿Cómo fue esa pandemia? Fue rara. Es raro pensar en qué pasó. Como es lo que hablábamos antes también. Esa sensación de que pasó hace tanto tiempo. Y en verdad fue ayer. Sí. O sea, fue hace poco. Fue hace poquito. Y pensábamos que no íbamos a morir. Y que no íbamos a subirnos nunca más al escenario. ¿Pues tú pensabas de verdad que iba a ser así? Sí. En un momento lo pensé. Cuando comenzó, me acuerdo que volvimos de México. Estábamos con 31 minutos allá. En el video latino. Y volvimos obligados porque tuvimos que cancelar la gira. Ah, ¿como fue en marzo una cosa así? Exactamente, en marzo. Y estábamos en México y era como, ay, anda un virus. El COVID. No sabemos cómo se llama. Los mexicanos como son, pues ponenle mezcal y un poco de ají. Se acaba todo. Y luego viene el virus. Ya no viene. Y en el video latino, ahí chupándonos los cuerpos con gente en el VIP. Claro. Con los bunkers chupándonos los cuerpos. Y de repente se tuvo que cancelar todo porque ya el COVID era real. Claro. Había llegado ya a Latinoamérica full y nos tuvimos que volver a Chile y del aeropuerto a la casa. Sí. Y de ahí no salimos nunca más. Entonces, esa sensación, me acuerdo, fue muy rotunda. Como de que la vida cambió y de esa incertidumbre. O sea, ¿cuándo vamos a volver a tener pega? Claro. ¿Cuándo vamos a volver sobre todos los que hacemos artes escénicas? Digamos, era muy complicado pensar en cuándo iba a ser el retorno como una supuesta normalidad. Claro. Así que sí, yo me asusté harto en ese momento y me deprimí un montón. ¿Te deprimiste un montón? Sí, un montón. Más que era normal, digamos. Pero me hizo regio la pandemia. Sí, caché que empezaste a hacer yoga. Empecé a hacer huevás porque estaba a vuelta loca. Estaba aburrida. Estaba aburrida. Fue como mi manera de tener el control, supongo, de algo. Claro. Cuando no era todo incontrolable. Entonces, lo que me acuerdo que pensé fue que veía a todo el mundo comiendo pan. Masa madre. Y masa madre. O como chav, viéndose comida, haciendo cualquier cosa. Y yo dije, esta pandemia no me va a dejar hecha bolsa. Qué buena que tú eres de las personas que dices, si caigo presa, me meto al gimnasio. Claro, claro. Claro. Exacto. Con calor. Si no, yo sería de esos presos. Claro. Entonces, la casa estaría así, pero haciendo las pesas en el patio todos los días. Y así nomás fue. Así fue. Me compré una elíptica y me rayé la papa también. Igual me volví loquita. Ah, ya. Pero pielita en la casa, ¿no? Sí, porque no teníamos vida social tampoco. Qué rico. No estábamos saliendo a comer, ni saliendo a carretear con los amigos. Entonces, era mucho más fácil también controlar la weá. Y era... Fue mi manera como de no volverme tan loca o de volverme loca de manera controlada. Claro. Me caía el frasco, igual como todo el mundo. Pero eso venía de antes. Venía de antes ya ese problema. Sí. Pero lo que hablábamos también de que esta pandemia nos dejó sin festival de viña dos años. Cosa más buena, ¿no? Y eso te iba a contar. Significó de alguna manera dentro de todo lo malo. Tú lo echaste mucho de menos esos dos años. Extrañaste. Eché de menos. Yo no soy el mismo. Si no puedo, no puedo ver el festival. ¿Sabís qué? Sí, bueno. Yo lo eché de menos. Creo que el primero no tanto, pero el segundo... Es que a vos te gusta también. A mí me gusta. Te gusta la tele. Me gusta el... Sí, porque es como una... El Super Bowl. Es como ir a ver a los dos años. Exacto. La comparación. Para los humoristas, no sé. Como que a mí me gusta el... No. Yo quiero desmitificar eso. Más que el festival de viña, corrijo, me gusta cuando Chile tiene una instancia en donde estamos todos viendo lo mismo, porque podés tirar la talla sin explicarme una wea. Como que está todo en esa. Eso es verdad. Entonces me pasa con las teletones, con el festival, con las elecciones, no sé. Pero es porque tenemos Twitter, básicamente, que tenemos esa sensación. Exactamente. Sí, tal cual. Y toda la gente que no tiene internet... Me porto una raja. ¿Viste? Dislike para ellos. No, o sea, no me interesa. No me interesa conversar con ellos. Pero, por ejemplo, tú me imagino que también para ti va a haber sido del otro lado. Así como... Oh, qué rico. La verdad que sí. Pues evidente. Porque... ¿Fue así? Que el festival al que yo fui fue el último antes de estos dos años de pausa. Creo que hubo uno más. Quebrero del 2019. Hubo otro después... Ah, hubo otro después cuando fue la Javiera. ¿O no? ¿Contador? Sí. ¡Wikipedia! Sí. Sí. Febrero del 2020 fue la última, la que fue Kramer. Ahí está. Esa fue la previa viña. O sea... Mi guerra de Vietnam. Después la Javiera Kramer. Ajá. Éxito total. Nadie es feminazi. Están todos súper bien. Y después... No hay gente tatuada arriba al escenario tomando whisky. Está todo bien. Y después vino... Estallido. Estallido. Covid. Sí. ¿No cierto? Y tuvimos dos años sin. Sí. Claro. Fue un relajo yo creo, pero no en lo personal para mí. No, no, no. Creo que además era como innecesario en esos momentos. Fueron dos años de mucha crisis. Sí. Sí, 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 sí. Como de dos crisis seguías por dos cosas distintas pero que se juntaron. Yo ya venía en crisis de antes porque había estado en la guerra de Vietnam. Entonces imagínate. Fue como un largo tiempo que yo pensé que no iba a volver nunca más al festival. Mire. Y bueno, ya sabemos que... Pero y cuando, por ejemplo, ahora cuando volvió sentiste el... Lo vi. Sentiste el... ¡Oh! Esta mierda que yo pensé. ¿Sabís qué? No sé. Tengo que decirle aquí vamos a hablar en serio. Sí, obvio. Porque obviamente aquí entra la parte más como emocional y no... Sí, pero ni tanto tampoco. Un poquito porque no encuentro que tenga tanta gracia tampoco andar haciéndose la chistosa todo el tiempo con estas cosas que uno ha vivido y que son importantes. Y a mí lo que me pasó igual fue fuerte y fue un... Significó un trauma en mi vida, digamos. Un momento de quiebre súper potente. Entonces este año cuando vuelve al Festival de Viña yo la verdad que ni lo pensé porque no estoy muy conectada tampoco desde hace un año al menos con... Ni con el mundo de la comedia como del stand up. Yo sigo viéndolo como de cerca por mis amigos. Por suerte no he perdido ese contacto con ustedes. Pero no estoy muy conectada ni con el escenario en ese sentido. No estoy yendo a ver shows. Y no estoy muy conectada ni con la tele ni con el entretenimiento más mainstream. ¿Cachai? Bueno, en realidad nunca fuiste muy fanática tampoco del festival y todo. Ni tampoco de la tele ni de ninguna de esas cosas. Pero menos ahora porque estaba, imagínate, estaba haciendo un diplomado de arte sonoro. Estaba empezando a hacer mi música. Estaba como en otra ola. Y Festival de Viña, buena onda, Festival de Viña. Me enteré de todas las colegas en particular que iban. Me pareció fantástica la selección. Estaban deseando que les fuera muy bien y con muchas ganas de verlo, de hecho. Ya, estaba ahí. Fuera de totalmente solo de mi experiencia, digamos. Porque después de tu experiencia no volviste a ver ninguna presentación. Vi lo de la Javi ese año que fue. Ya. Ya. Y la vi nomás a ella y me alegré mucho que le fuera bien. Pero yo creo que yo en ese año, que fue el año siguiente al mío, yo creo que todavía estaba un poquito disociada. Ya, claro. Creo que todavía estaba un poquito en shock. No sé si esta hua... Lucho, es que esta hua psicológicamente es muy largo y es un viaje muy... Cuando tú has tenido un trauma como ese, una situación como esa, no quiero decir que fue como... Pero una situación tan, tan potente, el estrés postraumático de eso puede durar años. Y dirán, menos mal que yo voy a terapia, güey, porque si no también podría haberlo como metido todo ajo en la alfombra y no cachar nunca más nada. Pero gracias a la terapia, ya que una es buena para profundizar en lo que le pasa, justamente este año cuando empieza el festival y empiezo a cachar... ¿Cuál fue el primero? El show de la Pamela Leyva. Sí. De las mujeres. Yo no lo vi porque no me acuerdo qué tenía que hacer ese día, pero me acuerdo de haberme metido a Twitter a cachar lo que estaba hablando, a cachar cómo le fue. Y ahí me acuerdo de haber sentido como la primera sensación como de incomodidad, un poquito de nervios, un poquito de crisis de angustia. Claro. Un poquito de, ¿sabes qué? Parece que mejor no quiero enterarme de esta cuestión. Y es algo que está pasando en un plano tan distinto al que yo estoy ahora y no sé si quiero verlo y no sé si puedo verlo. ¿Cachai? No sé si me quiero enfrentar a eso porque no sé qué puede pasar. Claro. Y el día de la Belén para mí fue súper difícil porque yo estaba así como viendo, ya caché y dije esta semana, no veo el festival, no, ni cagando, voy a ver Game of Thrones entera de nuevo, como chao. Claro, sucesión. No quiero enfrentar esto y yendo a terapia y fin, ¿cachai? Pero el día de la Belén yo estaba muy pendiente de ella, le había mandado un mensaje de hecho. Y luego pongo pausa la serie que estaba viendo y mi vecina estaba viendo el festival, entonces empecé a escuchar. Ah, ya. Como por la tele de la casa al lado, así. Claro, como los boletes. Y ahí me meto como los boletes y me meto a Twitter y empiezo a cachar, estaba justo como en el momento antes de que entrara un poquito en una situación delicada. Y ahí me acuerdo de haber sentido el helicóptero de Vietnam volando sobre mi cabeza y las bombas cayendo y dije, porque sentí que le podía, que le estaba pasando lo mismo. Claro. Y me dio mucha angustia. Después caché que no y que qué bueno que no. Y me pasó lo mismo también con... Laila. Con Laila, claro. Que mi terror en realidad no era yo, o sea, aparte de yo revivir esa situación, que es muy extraño de revivir porque yo tengo muchos momentos borrados, también podemos hablar de eso, de lo que yo me acuerdo y no me acuerdo de lo que pasó esa noche. Pero era, lo más que sentía era como no quiero que a nadie más le pase esta wea. Y solo pensar que a la Belén le podía pasar algo de esas dimensiones, o a Laila, que también la conozco y la admiro profundamente como comediante, fue un terror bien fome, digamos, y bien grande. Y después me alegré mucho de saber esa misma noche que no había sido tan grave, que había sido un momento incómodo y difícil para ellas dos, por supuesto, pero que habían tenido la antorcha de plata y sentí que las dos lo manejaron bien, por lo menos en términos mediáticos y, no sé, los personales en lo particular, porque creo que son cosas que se viven como muy íntimamente. Y que, como te digo, yo creo que uno sale de ahí choqueado. Es muy extraño, Lucho, estar en ese escenario y que pase algo como eso. Uno se borra un poco. Pero háblame de eso, por ejemplo. Se separa tus emociones de tu cuerpo. Cuéntame de la disociación, de qué cosas te acuerdas, de qué cosas no te acuerdas. No, a disociar. Como los jóvenes que dicen ahora, a disociar. Me van a entender. Ahora entendí a qué se referían. Yo lo que me acuerdo de esa noche en particular fue que empezó bien. Yo estaba muy nerviosa. Habíamos tenido una pifiadera grande porque Marc Anthony había terminado su show antes de lo planificado. Yo estaba en el camarín, me estaban terminando de maquillar, como ahora que ustedes entran a cuánto queda, cuánto queda. Y yo como ya, déjenme, falta el polvo. Yo estaba en esa, pero yo sabía que me quedaban 20 minutos, media hora. Entonces me estaban terminando de maquillar y yo tenía como un traje muy de dominatrix. No sé si se acuerdan. Y eso incluía un corsé que era muy apretado, muy apretado y que me tenían que subir un cierre entre cuatro personas. Para que ese corsé, ¿cachai? Para quedar como cero guato, cero nato. Y estaba en esa y me estaba subiendo el corsé y entra un productor y dice, oye, Marc Anthony se fue antes, te toca en 10 minutos. Y todo así, ¿qué? Y vamos, Pugán. Y me iban subiendo el corsé mientras caminábamos por la weá, por la... Sí, sí, sí. Camino para allá. Sí, sí, sí. Y yo voy caminando y caminando, ¿no? Está todo bien, todo bien. Y la paloma sala y el palomosa, todo español o verde. ¿Por qué no? Ya feminazi, ¿pa' qué más? Sí. Eh... No, bueno, era en otros momentos. Pero bueno, tenía ni guagua en ese tiempo. Era en otros momentos. Hubiera abortado. Si hubiera enterado ese día, habría tenido que abortar. Tenía que ser consecuente. Pero era otro Chile, chiquillo. Acuérdense que era otro Chile. Y bueno, yo me acuerdo que se me soltó el cierre del... Se me rompió el cierre del corsé cuando iba caminando para allá. Y mi vestuarista poniéndome alfileres de gancho. O sea, todo eso en la neura antes de entrar. Claro. Van a comerciales y yo ya estaba ahí microfoneada toda la cuestión. Cagaba de susto. Pifia, 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 pifia. No me estaban pifiando a mí, sino me estaban pifiando porque querían que Marc Anthony volviera. Ajá. Y no dejaron de pifiar hasta que me... Hasta que dijeron mi nombre. Y creo que ahí, ante la expectativa de quien viene, como que la gente se calmó. Ajá. Y yo entré nerviosa, pero creyéndome igual ahí, Beyoncé. Dándolo todo. Gráficas muy bonitas, por lo menos. Y... Puta, claro. Qué pena tenía estos tan bonitos preparados el show que tenía. Muy bonitos. Yo lo vi y dije, ahorita. Y aparte el look... Le puse cualquier color. Estaba bueno. Hubiera salido un blujín y polera nomás y no era para tanto la hueá. Es que, ¿sabéis qué? Ya me gustaría hablar en un minuto. De... De la comodidad versus... No sé, disculpen la autorreferencia, pero a mí cuando ahora yo fui a un festival dije, ya, voy a ir de camisa. Pero puta, a mí no me costó usar camisa. Entonces hacer una camisa suelta. ¿Y me voy a poner blazer? No, porque me voy a cagar de calor. Sí. Yo privilegié tanto el estar cómodo... Bueno, mira. ...versus el look, que una hueá que es un privilegio de ser hombre nomás. Totalmente. Qué bueno que tú lo digas. Porque es cierto que hay como estructura... ¿Me escuchaste? La ventaja es esta. Qué bueno que tú lo digas. Y qué bueno que tú digas que yo lo digas. Y qué bueno que yo lo digas. Eso es lo mejor de todo. Y qué bueno que tú reconozcas que yo te diga que es bueno que tú lo hayas dicho. Sí, porque por un lado están las estructuras sociales que nos someten y que es real que a las mujeres se nos pide otra cosa en este mundo, sobre todo mediático y de la escena. Pero también yo ahí hago un mea culpa que no sé si es... No quiero decir que con esto hubiera cambiado el resultado en ningún caso, pero sí creo que para mí hubiera sido mejor no darle tanta importancia a la forma Claro. Y más al fondo. O sea, si yo hubiera... Igual yo soy producida y es parte también de mi personalidad y dark y me importa cómo yo me veo arriba del escenario. Difícilmente yo habría podido actuar con Blue Ginny Poler y zapatillas planas. Claro, sí. En el comedy tampoco lo hago, ¿me entendís? No, sí, sí, sí. Pero creo que sí haberle puesto menos, darle menos importancia, porque eso significó mucho tiempo de ensayo. Además. Significó mucha plata. Significó un equipo muy grande. Que tal vez si me hubiera ahorrado ese estrés y me hubiera concentrado más en ir al festival del zapallo y prepararme en públicos masivos, que creo que fue mi error, si es que vamos a eso. Claro, hubiera compensado mejor las cosas. Claro. Hubo factores muy externos que a mí me estresaron más que al final el material. ¿Cachai? Entonces me acuerdo que yo entré muy como nerviosa pero segura de mí misma y me acuerdo de haber tenido un problema con el in-ear, con el audífono. Con el dibujalto argentino. Claro. Que por eso la tonta la Raquel Argandoña me decía que de sala de dirección, porque ella vio que yo estaba con un in-ear y como es muy ignorante, no sabe que eso era para el monitoreo de voz de uno. Y ella pensaba que de dirección me estaban diciendo que me bajara y que yo no me quería bajar y que yo había empecinado en quedarme a pesar de que me decían que me bajara. No, no fue así. Yo empiezo a escuchar mal y me acuerdo que algo pasa, no sé si hubo una primera pifia o hubo un ruido. Viste que viña es así, de repente hay como un grito que tiene que ver con que, no sé, alguien se cayó, están asaltando a alguien, no tengo idea. Y uno se desconcentra. Es muy frágil esa cuestión. Y ahí yo me acuerdo de haberme desconectado completamente. De algo que, tú sabes bien cómo funciona este oficio, si uno se mantiene conectada uno puede surfear hasta las peores cosas. Sí. Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia de saber recuperar públicos y saber recuperar shows que iban mal, pero eso única y exclusivamente cuando está ahí conectado con la gente. Ahí yo me acuerdo que me disocié. Algo pasó que mi cuerpo, mis emociones dejaron... Mi cuerpo estaba en el escenario pero yo no estaba. Y empezó a escalar esta weá. Más encima yo veía, tenía el teleprompter abajo, la paloma sala estaba con mi texto, que yo me lo sabía en realidad, no lo necesitaba. Y creo que la paloma corría, después me contó, corría por atrás del escenario porque ya cuando empezaron las pifias, mi equipo estaba, pero es que no sabían qué hacer. Nadie se lo esperaba tampoco. Y la paloma me empieza a adelantar el texto como una manera de decirme que fuera a un chiste que no era ni de testículos, ni de semen, ni de odiar a los niños, que era la columna vertebral de mi material. No, porque yo la chunté muy bien. Fui muy visionaria yo. Entonces, la paloma trató de llevarme a un chiste que debe haber sido como de mi abuelita y yo no caché también. Entonces, cada vez más desconectada, cada vez más desconectada. Y me acuerdo que me fui como yendo para atrás y esto físicamente. Y me acuerdo de haber pensado, ¿qué se hace en este minuto? Porque nadie conversa contigo eso antes en una reunión. Como que nadie te prepara. Tal vez ahora lo hacen para decirte como ya, weona. Si pasa esto, tú le haces una señal al animador. Si pasa esto, tú dices esta palabra clave para que Martín Cárcamo entre a salvarte. Si pasa esto, tú pides un vaso de agua. No había una preparación. Claro, no había un plan B. No había un plan B. Entonces, yo me quedé como... Hubo como una hueá rara en mí que fue como, no voy a ser profesional si me voy. No me puedo ir. Llego 15 minutos, agarría. No me puedo ir. Tengo como que remontar esta hueá, pero no sé cómo. Perdón. Tengo que remontar esto, pero no sé cómo. No puedo. Me odian. Yo los odio, que creo que fue algo que dije, de hecho. Eh... Con tu mirada. Sí. No, no, no. Yo le dije como... Sí, 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 sí. Y me caen pésimos. Y yo los pijaría a ustedes si pudiera. Como... De hecho, ya habría hecho eso, tal vez. Y ahí... No sé cuánto duró ese momento. Se me hizo eterno. Fue una vida entera. Pero yo ahí ya no estaba. Y creo que no estuve ahí en mí hasta dos semanas después. De lo único que me acuerdo después fue haber bajado al escenario. Y de... Porque me acuerdo cuando estás arriba, yo veía a todos los famosos que estaban en primera fila. Pero hubo a alguien que me miraba con mucha dulzura. Y que yo jamás me lo esperé. La jueza. La jueza, mira. Carmen Gloria Arroyo. ¿Por qué? Demanda a todos estos culiados. No, pero bueno, sí. Yo miraba a la jueza y era como... Porque era como... No sé por qué... Como que... Con ella, ¿cachai? Y yo me bajo del escenario y parto caminando. Por el mismo pasillo por el que se me había roto el corsé antes. Como si fuera hacia mi funeral. Ya estaba en mi funeral en realidad. Y lo primero que me encuentro... O lo primero que yo veo, porque mucha gente me hablaba y todo, yo no veía nada. Claro. No pasó nada. Fue súper bien. Lo oímos. Y fue un show malo nomás. Porque esta cuestión no significa nada. Oye, es especial de niña. Como si estuviera en el comedio. Claro. No la vio nadie. Esta cuestión no la vio nadie. 15.000 personas. Bueno. Y me encuentro a la jueza. Y la jueza viene corriendo hacia mí por el pasillo a abrazarme con su pololo Bernardo, el que hace asado. Exquisito. Vijito rico. Me ofrece un pedazo de lomo. No. Y la jueza me manda ahí y me da su tarjeta para demandar a todos estos culianos. No. Pero fue bien impactante como ese surrealismo de ese momento. Y después la conferencia de prensa, que además yo estaba como, claro, estaba en un modo, estaba como jalá, en shock. Entonces me acuerdo que mi manager en ese minuto, porque tenía manager, ¿y ahora para qué? Me dicen, me están preguntando si quieres hacer la conferencia de prensa, puedes no hacerla si no quieres. Ah, ya. Tan loca que yo me voy a esconder, yo voy a ir a mi conferencia de prensa a decirle lo que pienso. No tenía claro nada, po. Y ahí salí y ahí me encuentro con aquel argandoñito. Y ahí recién yo empiezo a vislumbrar también desde mi ingenuidad o en lo que esto se va a convertir. Claro. En el circo mediático que esto se va a convertir, en los matinales, en la semifarándula y en como, esta era una parte del dios que yo no cachaba. Claro. ¿Cachai? Y antes, no es por meterle el día, pero antes de tu presentación, ¿a quién había amplifiado? O sea, a Meruane. Nos remontábamos de... A Meruane, pues bueno. A Meruane. Entonces, muy loco, porque obviamente tu confianza en ti misma, que es absolutamente destruida. Además, tu identidad, porque yo llevaba muchos años haciendo stand-up y concentrándome particularmente en la comedia como si fuera, a pesar de que yo me considero a mi misma una gaya muy multidisciplinaria, digamos. Y por eso mismo, por ejemplo, ahora el hacer música y tener un disco y tener una banda, no es, ah, que la Hanny se reinventó. Claro. Es una cosa que yo venía haciendo siempre, pero ahora, nada, pues la hice más en serio nomás. O el arte, la plástica, qué sé yo, el tema de la voz también. Entonces, también la gente no sabe eso, porque hay mucha gente que vio Viña que no me conocía o que me conocía solo por lo más televisivo. Me daba risa la reacción, porque era como, tu vida se acabó. Un poco porque a Meruane le pasó eso, ¿no? Hay muchos comediantes que solo hacen eso. Claro. Y me decían como, ándate de Chile, se acabó tu vida, fracasá, no tenís más pega en ni una parte. Yo no perdí ningún trabajo después de Viña. Ninguno. Seguí haciendo La Divina Comía, seguí haciendo 31 Minutos, seguí haciendo locuciones para publicidad. Tuve más pega incluso en otras cosas. Tuve más tiempo para hacer cosas que me gustaban y que antes yo venía en una carrera como tan destinada y tan orientada al éxito de la comedia, porque después de lo de Netflix pasó eso. ¿Y qué eso te iba a decir? Tuviste, saliste dentro de los 10 especiales más bacanes de la revista Vulture. De la Vulture y de la revista Time también. ¡Cachabo! Un estupide, una locura. Gente bacán, diciéndotelo bacán, que uno se cree en cuanto. Claro, a la luz de eso te invitan a Viña y tú decís, este es el paso siguiente, ¿cómo voy a decir que no? Y ese es un techo, ¿qué techo es ese también? O sea, porque si vaya Viña y te va a la raja, ¿qué pasa después? Yo a veces pienso si me hubiera increíble. ¿Estaría como sentada en un matinal? No sé qué estaría haciendo, estaría de panelista en la tele. No sé si yo quería eso tampoco. Ojalá, no sé, como irse para afuera, obvio, si eso hubiera sido el plan. Pero fíjate que también me siento afortunada de haber salido un poco del nicho de haber sido solo comediante de stand-up, que es lo que la gente pensaba que yo era. ¿Por qué pasó eso? Porque yo veía que a Meruane Pontetú le fue mal y de verdad se le acabó la vida, o tuvo que reinventarse de una manera súper... Entonces, yo no deseo que a ninguno de mis colegas les pase lo mismo, porque creo que nadie tiene el derecho a como decirte, incluso si no tuviste un buen show, o incluso si tuviste errores, incluso si no hiciste reír a la gente, que es básicamente la pega, que es tu principal pega y todo lo demás de lo mismo. Creo que nadie tiene derecho a quitarte como hacerte cuestionar todos los años que haya estado haciendo esto bien. Y a mí sí me pasó eso. ¿Quién soy ahora si no hago stand-up? ¿Tengo que volver a cosas que había dejado atrás? ¿Es esto lo único que me define si fracasé en esta hueá? Porque la palabra fracaso es muy fuerte y, sin embargo, es lo más común de la vida. Si fracasamos todo el tiempo. Entonces, como que suena como una sentencia de muerte, cuando en realidad es de lo que está hecha la vida. Fracasar y tener éxito y fracasar y tener éxito. Ninguna de las dos cosas dura demasiado. Y el fracaso tampoco dura tanto, ¿cachai? Pero uno se siente fracasada cuando te lo dicen con esa crueldad. Que yo creo que el rollo no es la pifia. Ese momento pasa. Y uno dice, puta, ya la cagué, lo hice mal. El show no estuvo tan bueno, no me preparé. Me voy para la casa, reflexionaré de esto, lo volveré a hacer mejor para la próxima. Pero el mátate, fracasada, patética, ándate de Chile, ojalá te viole un perro. Si te veo en la calle te escupo. Las amenazas de muerte que llegaban a mi casa. O sea, esa hueá es completamente innecesaria. No tiene nada que ver con tu trabajo. Y es de un nivel de crueldad que nadie, nadie, nadie. O bueno, no sé, los torturadores tal vez, o gente así, se merece. Y eso, fíjate, que es lo que más hace daño. La noche del show, o los errores que yo he cometido como comediante. O la soberbia, o todo eso de lo que podemos hablar. Puta, son lecciones y son hueás de las que uno aprende. Pero creo que lo demás y lo que pasó a nivel así como mediático, matinal, redes sociales, eso es injusto, es cruel y no tenía nada que ver con el contrato que yo firmé y con la pega que nosotros hacemos. Y un poco de lo que hablábamos también delante, que también le pasó un poco a la Belén, que si bien no fueron las mismas circunstancias. Si tuvimos a la Belén y a Laila con un resultado similar, ambas con una gaviota de plata y unas pifias al final de su rutina, pero hubo un tratamiento distinto de la gente. ¿También apito de qué? La soberbia de una versus la humildad de la otra. ¿Qué pasa en Chile con la mujer soberbia, con la mujer que dice lo que piensa? ¿Por qué se les cobra un impuesto a ustedes? Puta, yo creo que igual es súper chileno eso. Es que me van a encontrar soberbia de nuevo con todo lo que voy a decir. Pero yo soy más soberbia entonces. Es que no quiero hablar de mí. Ponte soberbio. No, porque a los hombres se les permite. Sí, por un lado. Yo creo que acá hay un tema de machismo social, ya que no es solo chileno, pero que es muy chileno. Y hay un tema de clase también, y con esto no quiero decir como que unas sean más cuigas que las otras, pero siento yo que al público como transversal chileno está mucho más dispuesto a perdonar o empatizar con alguien que, oye, que viene de abajo, que le ha costado, y que está acá, y que se ha esforzado por llegar aquí. Claro. Al chino le gusta ver esa historia. Nos gusta ver, porque no quiero tampoco hablar como que yo estuviera por sobre esto. Somos mucho más capaces de tener dulzura, ternura y empatía con alguien que realmente te dice como, bueno, yo partí de abajo, me he sacado la cresta por estar acá, porque también leemos que llegar a la tele y llegar al festival de Viña es un logro. Claro. La persona como yo, que llega desde un lugar que es como, mira, yo ni siquiera quería estar tanto acá, pero para mí me ha estado una pega y lo vengo a pasar bien. No te cae tan bien. Malagradecida. Claro, porque no agacháis la cabeza. Nos gusta mucho el artista que se pone a llorar sobre el escenario de Viña. Ha pasado muchas veces, muchas veces, no en este caso en estos años, pero antes me acuerdo cuando uno era chica, el artista chileno, porque tengan cariño con el artista chileno. Ah, ya, bueno, ya. La Laila, pucha bacán, porque igual como que atinó a tiempo y casi que pidió disculpas. La Laila no pidió disculpas. Tuvo una... La Laila estaba conectada y supo lo que tenía que hacer y una mujer muy inteligente y con mucho oficio. Es que aparte también a mí influye que como viene de afuera no tiene el peso de Viña. Es como cuando uno dice grosería en un idioma que no es tuyo. Sí, sí. Yo creo que eso influye un montón. Ahora, yo no... Yo difícilmente podría haber modificado eso. A veces pienso, claro, yo debía haber hecho una rutina para Viña. Como que me la debiste haber escrito tú, ¿me cacháis? Como trabajar pensando en el escenario al que vas. Que es muy distinto Netflix y que es muy distinto el comedy, que es muy distinto, no sé, el Festival de Humor de Colombia. Claro, tenés que ir a ganarte a este público. Claro, y entender que no es tu público. Claro. Y que es un público que probablemente piensa muy distinto a ti. Ir a yo tratar de enseñarles cómo yo veo la vida, cómo soy y lo que yo proyecto, que lo entiendo, obviamente se puede percibir como agresividad. Salir con un vaso de whisky al escenario también. Ahora, yo creo que yo hice eso con intención. A mí no me interesaba blanquearme para Viña. Me interesaba, creo, de todo lo contrario. Entonces, cuando hay gente que me ha dicho que es como... Hay como una teoría de que yo me autoboycoteé inconscientemente. Entiendo por qué lo piensan. Porque es como en las reuniones de Viña cuando tú estás ahí con los productores y los ejecutivos. En general no te censuran ni... No, tú tenías experiencias en festivales también. Pero sí algunas veces te aconsejan, ¿no? Te dicen como... No me contraí que tal vez este chiste es para después. Claro. ¿No querés partir con esto? Yo ahí fui muy tozuda. Y creo que un poquito ciega o sorda. Porque era como... Yo voy a partir con este chiste de que odio a los niños porque esto soy yo. ¿Me entendí? Esto es mi identidad y no voy a ser complaciente. Entonces, claro, al tiro si yo lo digo... Ah, entonces, era isoepia. No voy a ser complaciente con esta gente. Claro. Estáis despreciando a Viña. No es que yo desprecie a Viña, pero yo quería como imponer mi forma de hacer humor y de ser de manera muy clara, muy rápida. Y eso fue poco inteligente de mi parte. Podría haber construido este personaje más empáticamente para terminar siendo la concha de su madre que soy. Pero no tenía para qué hacerlo tan pronto. Ahora, hay mil como formas de interpretar lo que me pasó y por qué pasó, ¿cachai? Pero sí creo que influyen en hartas cosas culturales también, como lo que hablábamos recién. En ese momento, como cuando yo voy a conquistar a otro chile, igual es verdad. Sí. Estábamos en un momento, ¿te acordáis? Justo como del Me Too. A mí también se me vendió un poco como la comediante feminazi, que es un término que ya ni siquiera ahora ocupamos, ¿cachai? ¿Revivámoslo? Soy loco como en cuatro años. ¿Sabes que era bueno? A mí me gustaba. No, y ahora si sale cast, tiene todo el sentido. Tiene todo, tiene la mitad de la vida, de hecho. Claro. Pero influyen muchas cosas, que era como estar en ese lugar, en ese momento, esa noche, con esta señora que soy. Sí, igual como que pagaste un poquitito el... Mucha gente me dice, si hubiera ido ahora, este año, te hubiera ido increíble, porque Chile despertó. No tengo idea, también, pero no hay manera de saberlo. Mi mamá durmió. Sí. Que nunca. Pero... Sí, yo siento que también hay hartas cuestiones, pero yo, en teoría, si tú hablás de como, oye, una mina que trabaja en 31 minutos, pero odia a los niños, suena muy gracioso. Como, o sea, si tú lo ves como, humorísticamente, es un contraste divertido. O sea, yo también encuentro que era la mejor talla, siempre fue la mejor talla. Sí. Bueno, ¿cachai? Yo creo que tiene que ver con las circunstancias, no más. La gente quizás no le gusta. Es que se lo toman muy... Muy en serio. En serio y muy en personal. Sí. Todavía hay mucha gente que no entiende el chiste, pero también ahí yo digo, y uno como comediante sabe, si el chiste no se entiende es porque no lo conté bien. Puede ser. Una culpa no la tiene la gente. Sí. Algunas veces sí, pero no siempre. No sé, funcionaba muy bien en el escenario, funcionó muy bien en Netflix. ¿Por qué no funcionó en Viña? Esa misma historia, digamos. Creo que porque era un público más tradicional también. Puede ser. Un público al que son el público de aquí hay niños, ¿cómo va a decir eso? Si es que hay niños. Entonces, claro, a mí todavía me llegan tweets de eso. ¿Cómo es posible que una persona que trabaje con niños no quiera tener hijos y odie a los niños? Y tampoco es que... ¿Por qué se lo toman todo tan en serio? Con la Divina Comía pasa lo mismo. Yo de repente digo cosas en la Divina Comía que piensan que yo las estoy diciendo de verdad. Como que yo soy así que digo esto en mi casa. También como, perdón, pero entendamos los planos del espectáculo. ¿Y qué tendrá que ver eso? ¿Tendrá que ver con que te ven en un rol más serio? ¿Al ser artista, actriz, feminista? ¿Cómo que no se da espacio para el hueveo? No, es que esta persona no puede hueyar. Tiene que hablar en serio. Yo creo que no sé si se entiende bien que uno es como personajes cuando uno hace las cosas también. Especialmente los que hacemos comedia, entiendo que es un límite delicado. Porque somos personajes, pero somos súper nosotros, pero somos como una exageración. Una versión exagerada de nosotros mismos, claro. Y podéis como tomar roles de cosas. Muchas veces las cosas que uno cuenta arriba del escenario son cosas que un amigo te contó. Cosas que uno vio, que uno piensa, si hubiera hecho esto, ¿cómo sería? Pero la gente inmediatamente piensa, mucha gente, que todo lo que tú cuentas arriba del escenario de verdad te pasó y es lo que realmente piensas con honestidad total. Y en La Divina Comida me pasa mucho eso también. Tal vez porque es mi nombre y no es un personaje con un nombre farc. Claro, no es la señora Juanita. La Jajani. Es buena Jani, entonces si yo digo algo, ¿cómo es posible que tú pienses eso y que lo digas en voz alta? Señora, hay un guión también. O sea, esto es un trabajo. Bueno, mi mamá siempre... No es un diario de vida, ¿cachai? Siempre mi mamá me dice, oye, la Jani tan pedigüeña aquí en La Divina Comida. Ay, me carga que me... Yo pedí que no me escribieran más que tenía hambre todo el rato. Oye, tan hambrienta esa cabra, ¿cómo no come antes del programa? Y era como, mamá, no es la Jani, es otra persona. Bueno, claro, pero empiezan a pasar otras cosas. Mamá, yo no soy Brunito de los 80. Demasiado buena porque... Pero mamá, por favor, ¿soy tu hijo? Sí, ese límite es raro entre la ficción y la realidad. Y uno, ay, uno tiene que andar explicando tanto la cuestión. Sabéis que cada persona interprete lo que quiera también. Sí. O sea, uno cree, en realidad, es que claro, yo siempre pienso eso de que, bueno, es obvio que se entiende y a veces no se entiende. No, no es tan obvio. No es tan obvio. Y a la Belén yo creo que también le pasó un poco eso de que, oye, que habla mal del hijo. Claro, también se le tendió a criticar como su maternidad. ¿Por qué mamá, si tiene tan mala onda con el hijo, anda pelando al hijo en el escenario? Claro. Chuta, pero es que... Y yo le puse a mi hija y todos cagaban la risa. Claro. Entonces... Ya, porque, bueno, que nuevamente, oye, Lucho dice puras cosas para que uno... Esto está todo planeado, güey. Va a ser un aliade. Eso es lo que tú querías. Lucho aliado. Tráeme mi pañuelo verde, amor. Pero sí, ese análisis es interesante y creo que es muy cierto. Creo que es muy real. El tema de la personalidad de las mujeres fuertes y el tema de los hombres versus las mujeres, como que se les permite todo. O sea, a ustedes se les permite ser más pesados, más feos, más gordos, más pelados, más todo. ¡Todo! ¿Todo? Nosotros las tenemos que hacer como milas, simpáticas, humildes. Sí, es verdad. Es difícil la cuestión. Sí. Porque también pasó que, claro, porque haya venido hasta la Natalia Valdevenido, que la haya ido re bien y todo, pero dejó mucho hombre picado. Claro. Lo que decíamos delante de que pareciera que la mujer no puede dejar la venta. Tiene que ser todo divertido porque si hay una ventanita que la talla no resultó y empieza ya el pololo picado. Hay demasiadas razones para odiarnos, sobre todo cuando uno es más chistosa que un hombre, cuando las mujeres son más chistosas. No quiero decir yo, porque me voy a decir que a veces es más chistosa vos, pero cuando las amigas son más chistosas que los hombres, tú no sabes que son las más chistosas de toda esta pieza. Insegurizá y calé. Insegurícense, hueones, porque es verdad, ¿cachai? Entonces, claro, cualquier cosa que pasa ahí es como, ah, pero, pero, ¿cachai? Esa relación todavía no se limpia. Yo creo que falta mucho para que eso pase. Sobre todo en un público chileno que es tan convencional. Sí, sí. Y bueno, y después de que ya pasó todo, pasaste tu terapia. No, todavía estoy. Esa cuestión es larga. ¿Y todavía es tema? ¿Todavía es tema? Sí, ¿sabís por qué todavía es tema? Por lo que te decía que fue como viña, después vino, te acordás, yo la estallido y después vino el COVID. Sí. Entonces, ojo, todos hemos pasado por trauma. O sea, estamos todos como ocupando nuestro modo de supervivencia hace mucho rato. A todos nos atacaron unos osos en el bosque. A mí me atacaron trece guíos. Claro. ¿Cachai? Ese es el punto. Entonces, también se van juntando las cosas. Yo no logré entender el alcance de esta experiencia en mi vida, sino hasta, te juro que el año pasado o este año, con mucha más calma, por supuesto, no es que yo pienso en esto y me pongo a llorar, no tengo crisis de pánico social respecto, por suerte, nada. Pero sí reflexionar, verlo con más distancia, ver cómo esto afectó tu vida, entender también que se pueden tener experiencias súper dolorosas y súper difíciles y que eso no te impide vivir tu vida con plenitud, pero el trabajo de recuperar la confianza en mí misma, en mi talento, de volver a subirme al escenario, hacer algo y no sentir inconscientemente que te van a pifiar y que te van a, ¿cachai? Claro. Porque eso es otra cosa. Yo perdí cosas, ¿sí? Yo perdí cosas que yo no pensé que iban a pasar, como la confianza en los demás. O sea, mira, yo después de Viña me acuerdo, estas son otras hueás locas que pasan que uno no tenía ni idea que iban a pasar. Al día siguiente de Viña estábamos en un hotel y obviamente estaba toda la prensa fuera del hotel y esta hueá era como los Beatles, pero como se odiaron a los Beatles, o sea, no podíamos salir del hotel y con la paloma sala, bueno, estaba todo mi equipo en el hotel y con la paloma así durmiendo cucharita hueón las dos como llorando todo el día y yo en risa total, así no podía hacer nada más. Tuve que ir a ese programa obligada por contrato al de Jürgen Senco en la Fran García Huiobro, completamente drogada, más encima me tomé unas champañas en el camarín, no me acuerdo ni qué dije, me da lo mismo, salí con lentezón, no me lo saqué nunca. No, ya así, yo ya siendo un personaje de la hueona, porque quién no me he quedado. No nos podíamos ir del hotel porque estaba toda la prensa afuera, nos tuvimos que quedar un día más, no podíamos salir de Viña para Santiago, así de abrumador era. Ahí sí, mucha crisis y pánico. Eso, pues la gana de querer salir. Terrible, 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 muy, muy loco. Y a los dos días cuando tú volviendo a Santiago, nosotros teníamos un show en el Nescafé de las Artes, con la paloma, y con las horregias y con la palomosa, y eso estaba sold out total, de antes. Pero qué bueno. Y que después también, claro, porque todas las feminazis y las lesbianas que eran así, eran nuestro público, estaban felices de ir a vernos esa noche y también por ir a acompañarme a mí. Claro. Y yo fui a hacer ese show, creo que estaba en shock, no me acuerdo de nada tampoco. Eso te decía, claro, ¿eso fue a los dos, tres días, la semana? Dos, tres días. ¿Cómo te subía a contar chistes de nuevo? Espérate que se me lee, ya. Me subía a contar esos chistes de nuevo y lo bueno, creo, fue que hablé al tiro de Viña. O sea, hice... Es que no podía se me la... Hablé al tiro, y de hecho yo seguía haciendo stand-up, creo que como un año, un año y medio después de Viña. Después de la pandemia volví, estuvimos en el cómic juntos, ¿te acordás? La gente que iba a presentar esa vez en ese tiraje. Y mi material de fuerte era hablar de Viña, y que fue muy catártico para mí contar todas las ridiculeces de como yo recordaba a la weá y la gente muy nerviosa, y también después se relajaba conmigo. Sí, o sea, te reís tú, no me puedo reír yo. Tenía que como lograr resolver esa tensión. Pero lo que te quiero contar es que terminado ese show, que fue muy lindo porque fue como puta, un remanso en ese infierno, y bueno, el infierno no se acababa porque estaba toda la prensa afuera, se fue todo el mundo, nosotros teníamos que salir, no podíamos salir por la entrada principal porque de nuevo estaban en la prensa como si fuéramos los Beatles, pero nos querían matar a los Beatles, y nos pidieron salir por una puerta del lado. Entonces, toda esta situación de salir escondido, porque las cámaras y los weones de ese coupé, no me acuerdo, intrusos, saliendo yo con jockey, con abrigo, con capuchón, las dos palomas, protegiéndome, la palomosa con un banco, que era mi banco a hacer stand-up, donde dejas ahí el papelito con el vaso, y la palomosa así, como que fuera el arma. Así, weona, corre, 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 no, si no vienen, no vienen, no vienen, y saliendo tucu, 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 doblando así por una calle chica para adentro porque le habíamos pedido un Uber, y de repente, corre weona, y yo miro para atrás, y venían corriendo los periodistas con los flats, y con los micrófonos, jale, dale, el fracaso, el fracaso, jale, dale, dale, nos alcanzaron, y caminando media cuadra, con la palomosa, suelta, sal, así como la wea de los leones, yo ahí con Cris y Pánico en el momento, nos subíamos al taxi, esa wea que te golpea en la puerta el taxi, que la cámara se trata de meter contigo al taxi, o sea, weón, esto no es vida, ¿cachai? Y luego de eso, el tema de los mensajes, yo me fui a vacaciones, y no vi redes sociales, creo que como durante dos semanas, o tres semanas, y después obviamente tuve que volver a verlas, y ahí estaba lleno de todo ese horror que yo les contaba. Entonces, ¿tú podías entender el pánico que yo le tenía a la gente en ese momento? Totalmente. O sea, yo me fui a un hotel al sur, aislada, y que fue un hotel donde por suerte, como era temporada baja, no había, el único otro como inquilino que había, era un weón que venía a ver pájaros, un viejo inglés, que venía a ver pájaros, y andaba buscando, y andaba. No, si este bueno es muy bueno, este bueno es muy bueno. Ay, tampoco vio ni uno cuando estaba yo. Claro. Entonces fue la raja porque no vi gente durante mucho tiempo. ¿La cuarentena ha partido dos años? Hueón, yo estaba con COVID antes. Entonces a mí me costó mucho volver a, no solo al escenario, al público, sino a confiar en las personas, en la gente nueva, en todo, porque era como, solo podía estar como en mi casa con mi amiga y con la gente que ya conozco, porque te queda ese trauma de que te van a gritar algo en la calle, que te van a decir una weá, y cuando te miran y tú decís, ¿por qué? Porque igual todavía me reconocen a mí, si la conocía de antes. Entonces, eso es un estrés muy grande. Y eso todavía algunas veces se me gatilla. Y ahora en febrero igual me pasó, porque también toda la gente se acordaba de mí. Empiezan esos rankings. Oye, ¿cómo estás? Y no, y te empiezan a llamar. ¿Cómo estás? Y ahí he visto algo y como, ¿viste a la Belén? ¿Supiste? ¿Viste a la Laila? ¿Y viste a la Pame? ¿Y viste a Fabricio? Y yo como no he visto nada, no he visto a nadie. Estoy haciendo otras cosas, déjenme. Pero igual fue revivir hartas cosas. Entonces todavía yo estoy, obvio, mi terapia no se trata solo de viña, uno tiene hartas más rollos que eso en la vida. Pero sí, para mí sigue siendo un tema que estoy trabajando y que siento que tengo que como lograr aún trabajar un poco más. Yo quiero volver a hacer stand-up, de hecho, este año, ¿cachai? Mira, te iba a preguntar, ¿no necesitas para cerrar ese ciclo volver a ir, cierto? A viña no, en ningún caso. Ya, perfecto. No, 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 no volvería. Porque creo que también parte del mea culpa es... No es tu familia. No es tu familia, claro. Ya no tengo ninguna necesidad de ir para meterme en un lugar así, porque no tiene que ver, porque yo ya no veo mi carrera así. Yo no veo mi carrera profesional con ninguna de las cosas que hago, porque también a mí, de hecho, lo que yo tengo que agradecer de viña es que me dio la posibilidad de verme a mí misma bajo un paraguas de una cosa muchísimo más amplia y artista, multimedia o multiformato, llámalo como quieras, que antes que yo me veía a mí misma como una sola cosa. Claro. Que era como, soy comediante de stand-up y esta es mi ruta, me encanta hacer todas estas cuestiones, pero esta es mi vida y yo voy a terminar actuando en el comedicelar alguna vez, súper obsesionada con la weá. No, no es lo único que hago, no es lo único que quiero hacer, ni siquiera creo que es donde lo pasaba mejor. Es como, me encanta hacer humor y me encanta sobre todo lo que echo de menos estar con mi amigo, weón, y con mis amigas, ¿cachai? Puta, compartirlo el camarín, weón, ver a las amigas chistosas, eso es lo que más echo de menos. Yo no sé si yo tenía tanta pasta para hacer comediante de stand-up como ustedes, a mí me carga viajar sola, me carga actuar sola. ¿Te acuerdas que yo siempre estaba buscando grupos? ¿A quién puedo invitar? ¿Quién me telonea? Me carga trabajar sola. Hago banda, hago compañía de teatro, hagamos proyectos, siempre estoy buscando el grupo. Entonces, quiero volver a hacer comedia porque siento que todavía hay algo ahí para mí. Claro. Que es cariño, sobre todo del público, de mis colegas, y porque sé que soy graciosa y puedo hacerlo con cosas que quiero contar. Tengo todo esto que estamos hablando. Además, después de que te bajaste de viña, tú ya tenías una rutina y me contaste que igual hablaste sobre esto mismo con humor. Entonces, tú tienes una rutina, no es que tengas que ponerte a escribir algo, tú ya tienes algo que... Tengo, pero fíjate que lo que me pasó también cuando volví a hacer stand-up el año pasado, porque ahora hace casi hace un año que no hago, que me bajé voluntariamente. Porque también me pasó que cuando... Hicimos una junta de humoristas, como para la prueba, creo. Estábamos ahí, po. Y andabais con una cosita grabando risas. Y dije, oh, ya, ¿qué pasó? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasó a la Hany? Bueno, pero es que estaba haciendo, estaba terminando mi diplomado de arte sonoro. Claro, yo no sabía eso. Yo te veía grabando risas ajenas y decía... No sabía que estaba loquita como ya la Hany se chifló. ¿Qué está haciendo? Claro. Quiere estar acá de cualquier manera. ¿Qué está haciendo esta persona? Claro, y yo porque tengo un proyecto que tiene que ver con arte sonoro y que tiene que ver con la risa y eso también es parte de mi vínculo con el escenario, pero desde otro lugar. Ese es para hablar en ojo con el arte. Cuando lo explicaste dije, ah, está bien, pero ya. Y después... Pero volví a hacer stand-up, volví con La Paloma, con La Palomosa, hicimos stand-up con La Chiquilla, todo lo de Boric, con la Belén, hicimos un show con La Paloma a las tres. Pero me empezó a pasar que aparte del material de Viña, que todavía seguía siendo gracioso, yo no sé si ahora, ahora que volví al festival tendría sentido, pero también a mí ya se me hacía medio repetitivo. También lo que me empezó a pasar fue que dije, espérate, ¿de qué quiero hablar? Porque si yo trato de retomar mi rutina, mi material, donde yo lo dejé, no tiene sentido. Parece que ya no me hace tanta gracia que no tengo hijos, que estoy culiando, que no estoy culiando, que tengo cuarenta y tanto, que tengo tatuajes, que miren lo desadaptada que soy, que el pico, que el semen, ¿cachai? Algo me pasó ahí que me sentí como repitiéndome a mí misma y que sentí que yo fui una de las primeras comediantes mujeres que empezó a hablar como de cosas como el porno y el sexo y la weá y la weá, pero creo que la escena ha avanzado muchísimo. Creo que ya no es mi lugar hablar de esos temas desde esa manera. Claro. Yo ya tengo cuarenta y ocho, ya no soy la weona que está, ¿cachai? Como que algo me pasó que dije, espérate, yo tengo que bajarme de acá, tengo que vivir, tengo que volver a vivir, tengo que volver a salir, a hacer cosas, a hacer otras weá, ¿cachar quién soy hoy día? Y desde aquí van a hacer algo nuevo porque yo no puedo volver a hablar de las mismas weas que hablaba hace cuatro años. No me gusta, no quiero, no me interesa, sé que es lo que la gente espera, pero precisamente es por eso que no lo quiero hacer. Entonces ahora hay otros temas que me están dando vuelta que tienen que ver como quién soy yo ahora y para dónde va mi vida y otras cosas que yo observo desde donde estoy. Envejecer es muy raro, se contigo, y en tres, cuatro años se siente muy distinto. Cuarenta y ocho, Geni. Cuarenta y ocho, weón. Te ves muy bien. Pensé que tenías cuarenta y uno. Gracias. Qué bueno. ¿Sí? Sí, invierto harto igual yo. Pero, pero en verdad que loco, precisamente por lo mismo. Entonces nada, fue como eso, no puedo seguir como en la inercia, no puedo volver a hacer stand-up solo porque me pasó esto y se supone que tengo que volver. Porque también me pasó que mucho productor, el retorno de Janidueño, lo veían como un negocio. Claro. Una oportunidad de negocio, me estaban armando gira al tiro. Y yo al principio como muy presionada con esta cuestión también. Claro. Y de repente fue como, no, 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 no. Si esta weá no es para capitalizarla, no es para ganar plata, no es para volver a los grandes éxitos. Si yo me vuelvo a subir al escenario a hacer comedia, lo quiero hacer solo porque tengo demasiadas weas que decir y porque lo quiero pasar bien y quiero compartir con mi amiga y mi amigo, no me interesa nada más. Y el proceso chiquitito de ir a probar chistón bar. Puta, eso quiero volver a hacer. Eso. Eso quiero volver a hacer. Me quiero empezar a subir como a los micrófonos abiertos y a los shows de gente que ni cacho tal vez y que tal vez ni me cacho a mí. Pero como volver, no se trata de volver a partir de abajo. No. No es eso. Pero sí es volver a la rutina de hacer comedia en el escenario. Claro. ¿Cachai? Porque también, claro, sería re fácil. Digo, Lucho, weón, ya, lo que te pago, no sé cuánto, a la cintia, hágame un guión. ¿Cachai? Y vuelvo en Gloria y Majestad en un show en el teatro no sé cuánto. No me interesa esa weá. No, no quiero hacer eso. Si quiero volver a hacer stand-up es porque tengo cosas que decir. Y porque yo me quiero reír de las weás que quiero contar primero que nada. Además. ¿Cachai? Que al final eso lo más gracioso es que uno que te pasó en la pandemia todo lo que... De hecho, el podcast yo creo que nació también por culpa de la pandemia. Claro que sí. Que querías decir weá y no podís. Claro que sí. Estáis ahí. No, y lo que me ha pasado haciendo música, entrando en ese mundo más pro, haciendo ese diplomado de arte sonoro que es una locura. Porque weónes son muy weónes. La weá que tú veías y yo grabando la risa. Hay weónes así que graban ballenas durante cuatro meses. Y tú decís weá, artista, olatero... Mira, hay un límite... Hay un límite muy fino. Entonces, yo he podido meterme en unos ámbitos de la vida bastante más locos de lo que yo vivía antes. También pasa que cuando uno es creador de cosas, hay un momento en que si no tenís experiencia o no te pasan cosas, ¿cuál es la materia para crear nomás? Y hablar de uno todo el tiempo también es medio olatero, lo encuentro yo después de un momento, después de un cierto rato. Oye, y en México, 31 minutos es... Todavía. Es como los Beatles, pero... Pero los aman. Pero los aman. ¿Cómo te veías allá? Porque ahora están muchos emigrando a México. Desde hace rato, yo siempre he visto a México como un lugar interesante para mí. Desde todos los lugares, incluso para ir a un año sabático. Porque cosa más buena, tomar mezcal y comer taquito todo el día. Es una ciudad preciosa, Ciudad de México. Tengo muchos amigos allá. Hay un clima soñado. La cultura y el arte y el entretenimiento son diez veces más que acá. Hay público para todo. Me encantaría a mí irme a México. Pero creo que también me pasa que... Tengo como mi casa, mi gata, mi familia. Mi mamá está vieja. No quisiera estar afuera cuando se muera, no sé. ¿Estás con algún vínculo? Hay cosas que todavía me amarran mucho acá para irme. ¿Estoy con qué? ¿Estás con algún vínculo, amoroso? La pregunta. Vamos a un episodio y volvemos. El vínculo. Pregunta de tele, pregunta de tele. Una pregunta de tele. Es pregunta de tele. Muchos casos de cáncer a la sangre llegan a un punto del tratamiento donde necesitan un trasplante de células madres. Tú puedes ayudar a una de estas personas siendo posible donante de células madres. ¿Cómo? Ingresando a DKMS.cl slash el sentido del humor. Una vez ya en la base de datos, si tu perfil genético le hace macho a alguien que necesite y que puedas servirle tus células madres, ellos te van a comunicar, te van a contactar, te van a decir oye, querido, no tus células madres. Y te voy a decir, of course. Puedes estar salvando una vida. Ingresa a DKMS.cl slash el sentido del humor. Regístrate. Y sé buena persona todo el año. Hoy quiero dar la bienvenida a los amigos de Kaisling. Kaisling, mírate esta poltrona. ¿Acaso vendo sillones? Claro que sí. Kaisling. Métete a su página web. Arroba Kaisling es tu mueble. Puedes encontrar sofás, sofás, camas. Tienen un despacho rapidísimo y además pueden hacer muebles a medida. Kaisling. Es tu elección. Y siguen con nosotros también OneXBet. Así es, señoras y señores. Siguen con nosotros OneXBet. La casa de apuestas más confiables con los coeficientes altos y los pagos garantizados. Ahí podrán optar por distintos deportes, incluso apostar en eSport del mundo. Y para los jugadores nuevos, ingresen el código entrebroma y podrán obtener hasta un bono de 130 dólares. OneXBet. Lo mejor en apuestas online. Y siguen con nosotros. Casa Renovatio. La mejor óptica de Chile y del mundo. Tú llegas con tu receta. Te hacen un nuevo anteojo a la medida. Ven la fisionomía de tu rostro para que no vaya a quedar cachetón. Te dejan todo pero tiki-taka. Métete, por favor, a Instagram. En arroba ópticas-renovatio. Y ahí podrán mirar, vitrinear y todo lo mejor. Casa Renovatio. Pioneros en asesoría estética. Amigos, nunca es tarde para unirse al Patreon del sentido del humor. Puedes hacerlo ingresando a patreon.com. Slash el sentido del humor. Haciéndote miembro de esto con tu platita. Me amé. El only fan de los feos. You know. Nos va a llegar esa platita y vas a poder disfrutar de todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. Clínicas de chistes. Entrevistas exclusivas. Sketch. Especiales de años anteriores. Todo el material que grabamos en pandemia. Los podcasts. En vivo. Todo, todo, todo. Está ahí en nuestro Patreon. Y tú puedes tener acceso ilimitado a él por un mes. Si pagas. Así que hazlo porque te lo recomiendo. Yo, tu amigo, Jesús. Volvemos. Y estamos con otros queridos auspiciadores. No, la pregunta del vínculo era muy de tele. Muy de tele. Múltiples, múltiples vínculos. Muy preguntas. Perfecto. Mira, podría tener 48 pero soy muy juvenil en ese sentido. Yo me adapto a la juventud de todo el tiempo. Oye, mira, te tengo un regalito de Casa Renovatio. Oye, qué buena Casa Renovatio. Casa Renovatio. Casa Renovatio. Que además ellos saben que tú lo amas y te mandaron un regalito. Sí. ¿Lo puedo abrir en cámara? Por favor. Por favor. No solo un regalo cualquiera. Unos anteojos. Sino que vienen con tu graduación además. No. Con mi graduación del colegio. Con imágenes de Hany de 18. No creo que vienen ahí. Porque cachan perfecto mi nivel de ceguera. Oh, ¿qué me decís? No, y te vienen pero todo el look. Estoy lista para el éxito. Oye, muchas gracias Óptica Renovatio. Excelente Óptica. Vayan. Y además tienen diseños preciosos. Y gracias a ti Lucho. No, gracias a ti. Gracias a todo el equipo. Por venir, por abrir tu corazón y por cortarnos todas estas cosas que... Vaya que sirven. Oye, y hagamos comedia. Hagamos comedia. Hagamos comedia. Hagamos comedia. Hagamos comedia. Dime unas palabras. No, pues invítame así como a abrir tu corazón. Oye, pero por favor. Sí, no es un drama. Así que ahí... Oye, pero déjame ir a unos... Eso, pues tú avísame. Déjame ir a unos grandes refugios. Unas cositas ahí. Con unos cabros que no sé quiénes son. Y después de eso... Si no sé quiénes son, pero los voy a ir a conocer. Es que yo ya no estoy al día. No sé cómo se llaman. La gente nueva. Todos tienen arroba, nombres de internet. Hacen reel. Yo no podría hacer comedia, empezar a hacer comedia ahora como lo hacen ustedes. No sé si tú, pero los más chicos. Sí, no. Esa demanda de tener que estar haciendo contenido todo el tiempo, me pega un tiro, weón. Sí. Así que cuando hago al stand-up de nuevo, nada, yo voy a subir un flyer nomás y... Pero te lo veas. Entregándolo en las manos, ¿no? Sí. Lo voy a ir a imprimir. Muy roots. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Hany por este capítulo. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana por un nuevo capítulo de Entreros Mi Broma. Chao, chao, chao. Chao. Bueno, mi broma. Chao, 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 chao. 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 Gracias.